Bien por Pichu que descarga la pelota, ahora para el barbudo Villar Pierde, el hombre, el ex hombre de Godoy Cruz, juega la mitad de la cancha ya para el cordobés Cobo, la descarga Cobo para el jugador Erasperdutti, la levanta la bandera, que siga, que siga, pasa al medio, gol de Arsenal. Gol, 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 de Arsenal de Sarandí Martín, Martín Rolle recientemente ingresado, primer pelota que tocó, primer pelota que la mandó adentro, una distracción fatal, un error imperdonable, un error inadmisible a esta altura, cuarta fecha, Racing enfrentando a Arsenal, y que te coman la espalda sonsamente, toda la defensa de Racing se quedó mirando al árbitro Bonfá, le van a reclamar, pero claro, no participó de la jugada del jugador Erasperdutti, por lo tanto Aguirre siguió corriendo, pasa al medio y gol de Arsenal de Sarandí, un balde de agua fría en la cabeza de Subeldía. Juega, juega ahora sí Arsenal, quiere aguantar la pelota, pero la va a perder seguramente, no sabe lo que es tener la pelota Arsenal, se viene con la pelota, va Aguirre, mirá cómo encaró Aguirre, pase hacia atrás, está el gol de Rolle, Ruega el arco, abrazo, goooooool, 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 Martín Rolle, le pone la firma y decreta el triunfo de Arsenal de Sarandí aquí, en el presidente Perón, hoy Arsenal se lleva una victoria de oro, con un hombre menos, pase incisivo de Aguirre de lo mejor, ex-auto termina Aguirre, que cayó al piso, siguió jugando igual, le quedó a Rolle, la empalmó, pebeada, excelsa, eh, eximidor, rematador, perfecto lo de Rolle, que la puso en el ángulo derecho contra el palo, Saja no pudo hacer nada, no pasa nada Racing, eh, no pasa nada. Gracias. Gracias.